Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una conferencia en la que Mariemma Torres, mi compañera desde Texas, Estados Unidos. Hola, Mariemma. Hola. Hola, Ana. Gracias por la invitación. Encantada, un placer, como siempre, compartir contigo sala y más en esta sala, en este webinar especial, que gracias a Mariemma contamos con esta sala magnífica en la que vemos quiénes son los participantes en directo, quiénes son los asistentes. Y este webinar es un webinar, una conferencia, que la planificamos hace dos días porque tanto Mariemma como yo hemos llegado a una cifra que no todo el mundo consigue en Internet y en este tiempo en el que llevamos, llevamos aproximadamente unos 20 meses trabajando con una plataforma que nos ha permitido, entre los dos, alcanzar los 100.000 dólares de ganancias. Es una cifra considerable, es una cifra significativa, sobre todo por el hecho de que ni Mariemma ni yo teníamos experiencia previa en lo que son los negocios por Internet. Y lo que estamos haciendo ahora es ayudar a decenas de personas a conseguir estos resultados, a conseguir usar el marketing en Internet para llegar a tener los resultados, ya no tener 100.000 de resultados, sino tener los resultados que quiera tener. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es ser una inspiración, queremos provocar un cambio en todas aquellas personas que necesiten ese cambio en la vida. Es decir, aquellas personas que están buscando una transformación, que estén buscando una solución, que estén buscando respuestas, que se levanten por las mañanas y digan, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Sé que hay algo más, pero no sé por dónde tirar. Personas que se dedican a la venta, que tienen negocios, que no les está funcionando bien, que desarrollan otro tipo de mercadeo y no saben cómo hacer. Bueno, pues aquí estamos Mariemma y yo para decirte cómo usar el marketing en Internet para conseguir las cifras que tú te quieras proponer. Solo hace falta una cosa, que tú quieras y queriendo, nosotros te vamos a dar los pasos, te vamos a dar las pautas para que llegues a conseguir todo aquello que te quieras proponer. Bueno, Mariemma, se va a presentar mi compañera. Gracias. No, pero preséntate tú, enséñales tu blog, enséñales todo. Ana es una mujer extraordinaria que está en España. Yo estoy por acá, por Texas. Y antes de entrar con el contenido de, un poquito de contenido de valor que le vamos a dar aquí en el webinar, para que vean por qué necesitas tener un blog, por qué necesitas crear tu presencia en Internet, Ana te va a enseñar su trayectoria, porque es admirable. Es admirable como se puede, con previa experiencia o sin previa experiencia. Ana, te cedo el micrófono. Ok, Mariemma. ¿Está pantalla compartida? Sí. Se ve tu pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, mi compañera, he dicho que me presente, soy una mujer de 40 años. Esto que veis aquí es mi blog. En mi blog tengo una pestañita donde pone quién soy. Yo no tenía ningún blog. Esto es algo que, bueno, he ido aprendiendo durante todo este tiempo, cómo tener mi propia presencia en Internet a través de mi blog, de mi sitio web, de mi página. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que Mariemma y yo estamos haciendo, estamos guiando a personas a tener este tipo de herramienta. Es una herramienta muy poderosa y hoy en día quien necesite tener presencia en Internet necesita tener su blog. Bueno, en mi blog tengo una pestañita, es súper importante que tengas tu identificativo dentro de tu blog, de tu página, en la que explico quién soy. Soy una mujer, pues, normal. Yo tengo 40 años, a punto de cumplir los 41. Vivo en Alicante, en España. Y, bueno, mi familia, mi familia es mi por qué. Aquí estoy con mi marido. Estoy con mis hijos. Mi hijo, una niña pequeña y un niño ya adolescente, en edad de adolescencia. Y, bueno, aquí con mis hermanas. Y esta foto es despidiendo a mi jefe. Conseguí ganar lo suficiente en Internet como para decir, ahora voy a despedir a mi jefe. Quiero ser ya la dueña de mi vida y no tener que ir todos los días, ¿no? Ese trabajo asalariado que me ponía un límite. Bueno, ¿qué he conseguido? Pues, he conseguido vivir con un poquito más de tranquilidad, gracias a los negocios por Internet, gracias a los ingresos que estoy teniendo con mi plataforma. Conseguir, pues, un día entre semana, como estoy aquí con mi amiga Sonia Tendero, y estamos de compra, es un lunes por la mañana, y nos fuimos a un centro comercial a comprarnos ropa, a disfrutar. Y, bueno, estos son mis compañeros en un evento muy importante del que fui coorganizadora, un evento he celebrado en Madrid, en España. Y, bueno, esta foto también es muy especial. Aquí estoy también con Mariemma. Estamos en un mastermind en el que participamos Internet Marketers de todo el mundo. Ese fue en Cancún hace ya algo más de un año. ¿Cómo nuestra vida se ha transformado, no? De no saber nada, de no manejar ningún blog, de no tener nada, ninguna presencia de Internet, pues, a de repente ver que tu vida se transforma, que ves que en Internet no hay límites, y que lo que hasta ese momento tu vida había significado, pues, preocupaciones todos los días. No sé si quizás a ti te esté pasando, ¿no? El preocuparte por si podrás pagar la hipoteca dentro de un año, si podrás seguir haciendo frente a ese negocio que tienes físico, en el que las deudas, los proveedores, los gastos, los préstamos al banco te están comiendo y no sabes si vas a poder subsistir mucho más tiempo, en el que tus hijos ves que tienen unas necesidades y no sabes si vas a poder cubrir todas esas necesidades, el futuro de tu familia es incierto, pues, llega un momento en el que todos esos temores te llegan a acosar de tal forma que dices, ¡guau! No sé, sé que hay solución, pero no la encuentro, ¿no? Seguramente te hayas visto en alguna de estas situaciones alguna vez, ¿no? Y cuando llegas a Internet, pues, ves que es un mundo tan amplio, es una universidad, es una galaxia de oportunidades en la que realmente, si tú quieres ser la persona que quieras ser, lo vas a conseguir porque en Internet es un mundo, es un océano. Es desconocido, yo no tenía ni idea, pero tanto Mariemma como yo te vamos a enseñar cómo paso a paso tú puedes hacerte un experto en marketing en Internet y vivir 100% de Internet. Tus problemas se disipan cuando ya ves que el mundo es el dueño de tu mundo, de tu universo, y ganar dinero en Internet es algo que es muchísimo más fácil, muchísimo más fácil que tener que ir todos los días a un trabajo asalariado, 8, 9, 10 horas diarias, hasta los 65, 67 años de edad, como aquí en España, que nos han subido la jubilación a los 67 años. Así que, bueno, Mariemma y yo te vamos a enseñar. Y ahora voy a pasar, voy a darle el micro a mi compañera. Mariemma es una mujer que la conocí, pues, hace ya, cuando iniciamos, ¿no? Yo inicié en enero del 2013, ¿sí? Y yo físicamente la conocí en Cancún, en un evento, en este evento en el que estamos aquí, en esta fotografía. Fue una mujer que me llamó mucho la atención por esa energía, por esa garra. Dije, uy, esta es como yo, pero americana. Y esa alegría, ese ímpetu, esa garra. De hecho, durante todo este tiempo han pasado los meses, han pasado los años, y cercano a cumplir dos años desde que nos conocemos, pues, se ha visto, ¿no? Como Mariemma es una de las top earners en esta industria y ha demostrado que es una grandísima mujer emprendedora sorteando todos los obstáculos que se le van presentando y me encanta porque somos muy iguales. Y Mariemma, junto a su familia, también tiene que criar a hijos adolescentes y convertirse en una gran top earner, superando ya los 50.000 dólares en Internet, que está ya en 55.000 dólares. Pues, es muy importante saber que tienes allá compañeras y mujeres que piensan, que huelen, que sienten como tú y que vibran como tú. Así que nosotras somos testimonios de que es posible y que vas a ver cómo y qué data hasta el final, que te vamos a enseñar cómo lo estamos haciendo Mariemma y yo y te vamos a dar las claves de nuestro éxito. Mariemma. Gracias. Gracias, Ana. Lo mismo pienso yo de ti, de verdad. Para mí es un placer estar aquí en el día de hoy con personas de diferentes partes del mundo. Nosotras les vamos a estar hablando un poco de lo que es, porque una hora no da, ¿verdad? Para todo lo que queremos cubrir. Principios. Principios de la prospección. Porque llegamos a la conclusión luego de reunirnos, Ana y yo, de que no importa cuál sea tu nicho, tú necesitas personas, las personas en la materia prima que realmente va a mover tu negocio, sea cual sea tu negocio. O sea que, pues, por eso entendimos que estas clavecitas les van a ayudar mucho a todos, ¿verdad? Pues no importa cuál sea la edad o tu nicho, ¿ok? Pero antes que nada, pues un poquito de mí, ¿verdad? También para que me conozcan los que no me conocen, porque sé que hay dos o tres que sí, pero otros que no. Bueno, pues, pues mira, yo soy una mujer casada, ¿verdad? Soy casada con, como Ana, con mi esposo y mis dos hijos. Yo creo que mis hijos están un poquito más grandes. Luis Alberto tiene 20 y Valeria tiene 12. Llevo 25 años con César y, pues, estuvimos viviendo en Puerto Rico hasta hace ocho años atrás que las vueltas de la vida nos movieron para acá, para Texas, donde, pues, me gusta, le doy gracias a Dios, pero realmente no es mi lugar donde yo nací, donde yo me crié. Hace un frío increíble. Pero son cosas que hay que hacer por la familia. Y, pues, le doy muchas gracias a Dios. Realmente no me puedo quejar, ¿verdad? Y ellos son mi por qué, ¿verdad? Ahora, trabajé, trabajé mucho tiempo. Trabajé por ocho años o siete años y medio antes de descubrir el Internet en lo que es lo que le llaman aquí Corporate America, que es el mundo oficinístico. Y, pues, le doy gracias a Dios, honestamente, porque tuve la oportunidad realmente de ver lo que es trabajar en oficinas y lo que es, pues, experimentar la sensación de conocer gente allí. Nadie me tuvo que contar que creo que es parte del crecimiento de toda, pues, de toda persona de esta época, de esta era, de las personas que estudiaron, que se prepararon, lo que nos enseñaron en el pasado. Creo que era una parte clave. Y me gusta, me gusta mencionarlo porque puedo entender al que me hable de qué está pasando por esta misma situación. Pero, ¿qué pasó? El mundo de las oficinas no me dio para yo poder vivir. Realmente era muy duro. Eran 16 horas trabajando. El dinero era bueno. No te voy a decir que no, pero se va. Así como entra, se va porque el dinero está controlado. Es ahí porque no puedes hacer más dinero de horas. Las horas, puedes trabajar 20 horas y ese es lindo lo que vas a hacer. No puedes manejarlo como se maneja en el mundo de la libertad y de las ventas, ¿verdad? Y ahí es que conozco el mundo del multinivel. Se lo menciono porque sé también que hay personas que están en este mundo. Para mí fue un éxito. Realmente vi la luz. Conocí lo que es soñar. Que yo tenía esos sueños guardados en un cajón. Porque, pues, ya tenía más de 30 años y decía, bueno, esto se quedó. Siempre quise ser maquillista. Siempre quise tocar guitarra, cantar, aunque no canto muy lindo, pero son pasiones que tengo. Y me encanta el pelo, me encanta peinar, maquillar. Pero cuando uno está trabajando, no tienes tiempo para todo. El multinivel me abrió los ojos a lo que es ese mundo. De que sí se puede soñar, de que no nos rindamos. ¿Qué hice? Bueno, a todo esto, aquí fue que empecé a ver el internet como una probabilidad de conseguir prospectos. ¿Verdad? Todo esto ha sido un caminito. Un caminito que me ha ido guiando porque quería desarrollar mi negocio. En mi caso fue el multinivel, pero en el caso de los que nos estén escuchando, sea cual sea tu proyecto, el internet te da esa oportunidad de que tú puedas seguir viviendo tu vida y a la vez conocer gente nueva. Es así cuando yo empiezo a emprender y puedo lograr parte de mis metas. Pude graduarme de esteticista, que como les mencioné, era uno de mis sueños, poder ser maquillista profesional. Me encanta maquillar. Ya tengo mi licencia, puedo maquillar personas. Me puedo maquillar yo, puedo maquillar a mi hija, que era también un sueño que tenía cuando ella cumpliera 15 años. Yo sé la que la maquille, a ella y sus amigas. Y les enseño esto también porque quiero que vean que se puede, que se puede, que es cuestión de poner acción masiva. Y las metas están ahí. Detrás de esas acciones están las metas. Luego de que yo hice todo esto, o sea, yo estuve trabajando, desarrollando mi multinivel, estudiando y creciendo mi presencia en el internet. O sea, para que vean cómo se puede diversificar el tiempo y qué puedes lograr si aplicas lo que se hace, lo que te enseña, lo que te vamos a enseñar Ana y yo y lo que enseñamos en nuestras escuelas. Pues mira, tú puedes lograr resultados extraordinarios. Estos son extraordinarios. Extraordinarios que te pueden ayudar, como mencionó Ana, a pagar las rentas, a ayudar a la universidad de tus hijos. Si tú no quieres dejar el empleo que tienes, estos son dinero extra que te ayuda a ti a vivir mejor, a darte viajes. Nosotros estuvimos en el crucero en Panamá en verano, estuvimos en Barcelona el año pasado. Realmente experiencias que si yo me hubiese quedado en la oficina, solamente no las hubiese podido lograr. Así que los invito a que tomen nota de esos detallitos porque pues muchas personas sé que están buscando esas experiencias. Bueno, también tuve la oportunidad de ir a Cancún. Aquí también estuvo mi compañera. Para mí fue una súper experiencia porque nunca había ido a México. Me fascinó. Quedé enamorada de esa playa, de ese lugar y tuve la experiencia de conocer personas que estaban con la misma mentalidad que yo y a la vez también mentores muy reconocidos en el mercado hispano, en lo que es el marketing de atracción y el internet marketing. Ya 24 meses después podemos decir que están posicionándose más personas en este mercado, pero para ese momento se podían contar con una mano. Aquí podemos ver varios de ellos, inclusive uno de los fundadores de la plataforma que desarrollamos. Fue una excelente experiencia. Eso no quedó ahí. De ahí, pude ir a Barcelona, conocer presencialmente también a la esposa de mi mentor, de la persona con quien me afilié. Realmente fue una gran experiencia conocer a las personas de Europa que también estaban trabajando la plataforma que yo trabajo. Es una experiencia extraordinaria, sueños que yo tenía. Yo siempre había querido ir a Barcelona y estar en la Sagrada Familia, que allí estuve también con Ana. Nos sacamos un montón de fotos. Fue una gran experiencia y más lo que aprendí. Todo gracias a la decisión que tomé. Bueno, y también pude ser reconocida que realmente para mí fue un honor y humildemente lo recibí porque yo sé que realmente hay muchas personas allá afuera que están desarrollando sus blogs, que los he conocido a través de Google y no hacen un centavo. Gracias a que nosotros entendimos que existen plataformas optimizadas que te permiten, a la vez de que creas tu marca personal, hacer dinero. Nosotros somos nosotros los que estamos aquí, que ya estamos trabajando en la plataforma y los que no, los invito a que vean la posibilidad. Podemos, nuestro esfuerzo paga. Ana y yo fuimos reconocidas porque logramos en nueve meses hacer 20 mil dólares. O sea, realmente es algo extraordinario y para mí realmente fue un placer y un momento que tengo muy atesorado en mi corazón. También pude volver a ver a mi mentor realmente que es una persona que admiro mucho y reconozco mucho porque fue mi coach, mi coach de venta directa antes de yo entrar a lo que es la plataforma y pues me enseñó los principios y muchas de las cosas que hoy yo enseño, las aprendí gracias a él y pues muy agradecida. Y por último, pude hacer algo que siempre soñé, que es poner un granito de arena a las personas, a personas de diferentes partes del mundo de lo que yo he aprendido. Pude dar una conferencia que te digo también es otro momento que tengo bien guardado en mi corazón porque fue otro sueño hecho realidad. ¿Qué te puedo decir con esto? Que sí se puede, que sí se puede. Y en ese momento que ven ahí fue que yo dije, ¿sabes qué? Ahora el cielo es el límite porque yo puedo lograr lo que yo me proponga si realmente yo pongo acción masiva y desarrollo un plan. ¿Y qué hice? Dije, vamos a montar un equipo. Yo necesito que Dios ponga en mi camino a esas personas indicadas para yo poder montar ese equipo. ¿Y qué pasó? Aparecieron las personas indicadas y hoy día tengo un equipo extraordinario con un colega que adoro, realmente respeto mucho. Tiene 23 años, se llama Julio Cibrián y me ha ayudado mucho. Tenemos una zona, tenemos nuestro equipo, estamos siendo coach, estamos enseñando a personas a crear su marca personal, estamos aprendiendo mucho. es impresionante como una persona de 23 años y una persona de 39 se llevan tan y tan bien. ¿Qué les puedo decir? Miren, sí se puede. Sí se puede y como dice él, el éxito está detrás del miedo. Así que los invito a que viren estos testimonios de Ana y míos, tanto esas personas que trabajan, que no tienen ningún tipo de conocimiento en internet. Mira, lánzate, lánzate que con la persona que tú te identifiques, que te puede enseñar, sea Ana, sea yo, o sea cualquiera de los que estén trabajando con nosotros, únete, únete a esa persona que te aseguro que vas a lograr tus sueños porque yo los estoy logrando y este es el principio porque Julio y yo tenemos un montón de planes y pues yo sé que Ana también con su equipo y ha montado su equipo de empresarios hispanos en la red. O sea que espero que esto los inspire y los motive y ahora vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Ana, ¿qué opinas? Excelente, Mayema, excelente. Quiero deciros que, bueno, Mayema y yo estamos ahí a tope, a tope, a tope. Bueno, como ha dicho Mayema, ¿no? Mayema está con Julio, está formando un equipo muy fuerte en el mundo de Internet. Mayema tiene su propio equipo, grupo de trabajo y nosotros estamos formando también porque, claro, tirando, nosotras sí que convivimos en lo que es un grupo que confundamos hace más de un año, ¿no? Es el grupo de mujeres latinas y exitosas en el que, bueno, de momento solo pueden entrar mujeres, pero sí, Mayema está ahí fuerte, agrupando, haciendo su tiraje sin miedo con gente muy fuerte y, bueno, igualmente, yo estoy con el grupo de emprendedores hispanos en la red, ya lo conoceréis, voy a, luego, poner una fotillo y también dándole fuerte y haciendo capacitaciones pues para hacer que tú tengas paso a paso todo lo que te hace falta para tener éxito en Internet. Así que, como habéis visto, Mayema es una maquinona y para mí es un placer tenerla aquí. Y va a empezar, Mayema, lo que es una presentación haciéndote, dándote algunas de las claves de cosas que hacen falta y que vas a ver que, bueno, el tema de la prospección, de cómo conseguir clientes para tu multinivel, para tu negocio por Internet, para tu negocio, para lo que sea, qué importante es saber prospectar con eficacia. Así que, bueno, vamos a escuchar a la presentación de Mayema. Sí, Ana, me da el micrófono abierto para que opines también porque vas a aprender mucho de las dos. Definitivamente, algo que llegamos al acuerdo, como les mencioné al principio, es que necesitamos personas. Necesitamos personas para poder crecer, sea cual sea la industria. Si tú llegaste aquí porque quieres hacer dinero, perfecto, necesitamos personas. Si llegaste porque quieres mover tu multinivel, hay muchas personas allá afuera, sí, perfecto, necesitas personas. O si simplemente deseas mover tu negocio tradicional, tenemos personas que son fotógrafos, tenemos corredores de bienes raíces, tenemos chefs, cocineros, tenemos personas que están en el campo de la salud, sea cual sea. Tu área de trabajo, tú necesitas gente porque la gente es la que tiene el dinero y con el dinero es que se mueve el mundo. Así que vamos a enseñarle unos truquitos que si nosotros no hubiésemos sabido cuando empezamos, nos hubiese ayudado mucho a poder cortar la curva de aprendizaje, pero lo importante es que los desciframos, los tenemos aquí, se los vamos a compartir. Y por favor, se hagan lápiz y papel para que vayan tomando notas y al final pues se contacten con Ana conmigo y nos hagan saber sus dudas. Bueno, primero, cuando tú vas a crear tu marca personal, que es tu blog, o tu presencia en el internet, que pues se crea a través de un blog, porque pues ahí es donde el centro, el eje de tu negocio, donde las personas van y ven quién eres, quién es Ana, ah, mira, viven en Alicante, ah, mira, estuve en Cancún, creó el grupo de mujeres, que es, ves, ahí es donde la gente ve, a la gente le gusta investigar, yo soy una que, que si miro a alguien que quiero seguir, lo investigo y lo mismo hacen contigo. O sea, que lo primero que debes de tomar en cuenta es conocer tu industria, conocer a quién le vas a hablar, ¿verdad? Porque, como les menciono, cualquiera que sea tu área, debes de tener un cliente ideal, a alguien específicamente le vas a vender. Así que, defínala bien para que puedas atraer a las personas adecuadas, para que puedas segmentar y calificar a las personas dependiendo el valor o servicio que tú ofrezcas. Por ejemplo, si tú vas a estar hablando de, si tú eres un fotógrafo, no le podemos hablar a una persona que está buscando ropa para mujeres embarazadas. ¿Ves qué? Pues ahí es donde más o menos uno, uno pues va definiendo. El consejo que les voy a dar realmente es que hagas un listado. Un listado se oye fácil, pero la experiencia me dice que a veces es un poquito dificilito, porque es nuevo y uno pues lo que hace es que escribe en un papel, pues mi cliente ideal es hombre, que quiera multinivelero en mi caso y que quiera hacer dinero. Perfecto, pero hay que ser un poquito más específico para que puedas entonces saber cuáles son las necesidades de esa persona. Aquí les dejo una listita para que la definan. Luego, esta grabación va a estar disponible, se la vamos a hacer llegar en tanto Ana como yo, donde puedes responder a estas preguntas y esto te va a ayudar a que puedas saber a quién le estás hablando. ¿Ok? Y pues, entiendo que es que te va a ayudar. Ahora te voy a mencionar los puntos claves a conocer cuando ya tienes tu cliente ideal definido. ¿Ok? Bueno, el primer punto es la gente se une a gente. No se unen a marcas o a MLM, o sea, no van a seguir. si tú estás en el caso de un multinivel, no se van a unir a ti porque tú estás en el multinivel X o Y, multinivel carabelita. No, porque hay muchas personas desarrollando eso o si tú eres un cocinero, pues hay muchos cocineros. ¿Cómo tú vas a brillar entre ellos? A eso me refiero, a que crees una presencia, una entidad que te identifique único, único. ¿Verdad? Por ejemplo, si viene Pedro Rodríguez Rivera y tú ofreces un negocio y te dice, mira, Ana, mañana mismo te tengo una oferta donde tú vas a poder afiliarte y si tú corres con el sistema, tú vas a poder ser rica en un año. Mira, no te vas a afiliar porque tú no lo conoces. Llegó hoy a tu vida, no sabes quién es, nunca lo habías visto y pues uno no confía porque pues es humanamente normal, o sea, uno no va a soltar dinero así y pues da miedo las experiencias y demás. Mira, mira la diferencia. Ahora, viene Donald Trump así despeinado y te dice lo mismo que te dijo él. Mira, en 90 días vas a ser millonario, aquí tienes este negocio. Tú no lo piensas dos veces, tú te tiras al negocio. ¿Por qué? Porque tú confías en él. Tú sabes que es uno de los hombres más millonarios en Estados Unidos, sabes que tiene una trayectoria extraordinaria creciendo diferentes negocios. No tienes dudas, no necesitas ni hablar con la persona para saber que es confiable. De eso se trata, de que crees una presencia que te ayude a que la gente te conozca por tus resultados y no importa lo que tú estés desarrollando, como le digo, sea multinivel o negocio tradicional, te sobresalgas y brilles entre tu competencia, que la competencia es sana, pero pues todos tenemos que tener una lucecita que brille para poder echar adelante. ¿Qué tú opinas de este principio, Ana? Pues mira, es algo que choca, es algo que choca a las personas a las que están acostumbradas cuando empiezan el mundo del network, empiezan el mundo del multinivel, te dicen, no, tú tienes que coger y aceptar una lista, una lista de las 100 personas, 150, 200, y claro, ahora le decimos a las personas, no, no, es que tienes que buscar un cliente ideal, ¿no? Un cliente ideal, es importante, ¿no? Es algo, ahí va a estar la clave, una de las claves de tu éxito, ¿no? No coger y hacer spam, que aquí se llama spam en internet, es ofrecer tu negocio a todo el mundo, hay personas que entran y nada más entrar en los negocios por internet, empiezan a mandarle la oportunidad y empiezan a pegar links por todos lados, ¿no? Es muy importante, primero de todo, hacer esa selección de a qué tipo de público, a qué tipo de persona vas a ir encaminado, es importantísimo, a qué tipo de cliente, qué tipo de cliente es el que tú quieres, ¿no? ¿Qué quieres a tu hermano como cliente, a tu tío, a ese amigo al que no ves durante años que ni le interesa, ¿no? Hacer network, hacer marketing en internet, hacer multinivel, no le interesa nada, ¿no? O quiere realmente a personas que están buscando eso mismo que tú estás ofreciendo, ¿no? Esa es una de las claves del éxito, ¿no? Y aquí, como dice mi compañera Mariemma, es súper importante que las personas se unen a gente, no se unen a una marca, a una empresa, a un producto, se unen a ti. Por eso es importante en internet generar ese branding, esa marca personal, que es la que va a hacer que las personas te sigan y un día decidan hacer negocios contigo, comprarte un producto o, bueno, a cualquier otro tipo de relación que pueda haber comercial, ¿no? Entre los dos. Entonces, es muy importante la gente. Es uno de los principios que cuando uno empieza, por ejemplo, en el multinivel, pues no te enseñan, ¿no? Te enseñan a que se tengan que unir a una empresa y tú vas como loco promocionando la empresa, invitando a reuniones y haciendo presentaciones de negocio, ¿no? Entonces, bueno, en el marketing en internet, fenomenal, Marielma, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, definitivo. Ese es el principio número uno. Principio número dos. La gente ingresa si hay confianza, seguridad, credibilidad y afinidad. Toma nota porque son puntos que tú debes de cumplir con ellos para que puedas tener un negocio exitoso. ¿Ok? ¿Cómo se crea esto? Pues mira, la seguridad la vas a crear siendo quien realmente dices que eres. Tú, encárgate de capacitarte constantemente pero sé genuino, sé original, no tienes que ser una figura supernatural. Sé tú, tu personalidad y tu carisma va a hacer que las personas se afilien a ti porque les vas a caer bien, se van a hacer conexión contigo. La credibilidad significa que tienes un plan que puedes mostrar el camino. Yo sé que muchos somos nuevos o son nuevos y pues se asustan. Mira, crea un plan para eso están los coach para eso está Ana, está yo, tenemos nuestros equipos que tenemos gente que ya está preparada también para ayudarte que tenemos un plan paso uno, paso dos, paso tres. La gente afuera eso es lo que está buscando. Me gustó tu concepto, me gustó tu idea pero ¿cómo lo hago? Ah, pero Mariema, tú llegaste a lograr eso porque tú eres bla, bla, bla. No, no te preocupes. Aquí está el plan, aquí está el mapa. Así que asegúrate de tener ese mapa para que tu credibilidad crezca. La afinidad es tener carisma. Carisma viene de ser una persona amable, de ser una persona que no coge nada personal a la hora de estar trabajando. Ten mucho cuidado con reaccionar con emociones. Al principio puede ser que se te haga un poco difícil porque somos humanos pero aprende a que cada persona es un mundo y no conocemos lo que está pasando al otro lado y trata de verlo todo de un punto de vista en amor y vas a ver que te van a querer. Te van a querer porque hay muchas, muchas personas que entienden una cosa de una manera y otras de otra. Sé un poco neutral y vas a ver que tu carisma va a aumentar. Y la confianza, ser honesto. Di la verdad siempre, no mientas. Cuando tú eres honesto y dices la verdad, eso vale más que todo porque pues no somos perfectos. Puede ser que en algún momento hayas quedado en hacer una capacitación y no la hiciste o hayas quedado en enviar un video y no lo enviaste. Ok, di la verdad, mira, perdona, estoy ocupado y las personas dicen wow, me dijo la verdad, no me engañó y va creando confianza. Piensa en ti mismo, yo personalmente cuando me dicen la verdad lo valoro al 100. Cuando me mienten, sea la mentirita más chiquita, como que la persona va perdiendo, perdiendo, perdiendo esa luz que yo veía al principio y no es que no cometan errores porque la luz no se va con los errores, se va con las mentiras y pues se los digo porque están empezando a crear su presencia y estos son puntitos muy, muy importantes. Punto número 3. Ana, ¿quieres abundar en el punto número 2? Va bien, va bien, va bien más. Vamos bien. Absolutamente de acuerdo. Gracias. Ok. El punto número 3 es patrocinar es un evento, es un proceso, no un evento. Ella abundó un poco en este punto porque muchas veces entramos con emoción, entramos con emoción y, ay, Dios mío, estoy ahora en este mundo de la fotografía, a todo el mundo le voy a decir que necesitas que saquen fotos o entré a este mundo del internet, a todo el mundo le voy a decir que necesito un blog o el multinivel X o Y, somos así. Inclusive, nos compramos algo y queremos que todo el mundo lo compre. Hay que tener mucho cuidado porque, pues ya no somos niños pequeños y tenemos que ver lo que la otra persona está buscando. A mí me gusta mucho un ejemplo que me enseñó mi esposo que él fue a comprar un carro el verano pasado y él llega al lugar donde venden los carros y el señor le dice, tú lo que necesitas es un carro así, así, así. Pues claro, le quería vender el carro más caro, pero él nunca se interesó realmente si César tenía una familia de cuatro hijos, cinco hijos, si tenía una persona, una mamá que tenía que llevar en silla de ruedas. ¿Ves? Que ahí entonces entramos en esto, en no interesarnos en la persona, en no crear lazos de comunicación donde realmente estemos ayudando a las personas y pues es algo en el que todos caemos. todos caemos en esto porque es parte del proceso de aprendizaje, pero ya una vez entiendes y reconoces este principio, debes de mejorarlo. Preocúpate mejor por una vez tú estés desarrollando X o Y proyecto, ¿quién realmente necesita mi proyecto para solucionar sus problemas? Y entonces ahí vas a ver que la relación va a cambiar por completo. y cómo tú puedes encontrar a esas personas. Mira, esto es una clave extra. Crea tu fanpage. No trata de, en el caso de Facebook, que es una de las redes sociales que más se usa, la más famosa, muchas personas usan su perfil personal para vender. Mi recomendación es que crees tu página fan y así en esa fanpage tú vas a poder atraer personas que están interesados en lo que tú tienes. y con esos resultados tú vas a poder entonces ir a tu perfil y demostrar una prueba social y la persona va a decir, wow, mira Ana, Ana ya empezó en cero, ya tiene cinco afiliados, ya tiene mil dólares y entonces se va creando lo que es el marketing de atracción que es como más o menos funciona el internet entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, el principio número cuatro que también me encanta, hay barreras contra los vendedores. Hay que ver bien la postura que vamos a utilizar porque no nos podemos presentar como vendedor, aunque sí, al final hay un negocio envuelto, pero realmente no somos vendedores, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llega a tu casa una persona con una carpeta en la mano y te toca el timbre y tú miras por aquí y ves que tiene una carpeta en la mano? Yo no le abro la puerta. ¿Tú le abres la puerta, Ana? Bueno, yo me lo pienso. Es una de las de la psicología de los prospectos, de cómo odiamos que vengan a vendernos. Luego voy a hablar de ello y voy a decir cómo nosotras estamos educando para saber que entendamos qué importante es saber cómo piensan nuestros prospectos para saber qué es lo que necesitan. Odiamos que nos vendan, no nos gusta nada que nos vendan. Nada más tocar la puerta ya estamos pensando qué excusa ponerle a esa persona que viene a vender. Sí, yo también. La realidad es que es algo ya como que psicológico porque sabe Dios y lo que están ofreciendo no lo necesita. Pero realmente es como que uno dice ok, gasto. Lo que te viene a la mente gasto. ¿Sabe Dios cuánto? Porque si me gusta lo que va a estar vendiendo. Pero realmente usualmente no te abren. Ahora, si la persona la postura es de enseñarte de que si tú tienes una situación de que quiero aprender algo pues ya entonces distinto. Te van a abrir la puerta porque te estás posicionando como un educador como un solucionador de problemas que claro vende su capacitación su conocimiento las herramientas para que puedas lograr lo que estás buscando. ¿Ves? Ambos tienen algo en común pero es la postura como se presentan lo que hay que un poquito pulir. ¿Ok? Entonces el quinto principio un prospecto es neutral. ¿Qué significa esto? Que el prospecto ni es bueno ni es malo. El prospecto llega neutral interesado en ti porque pues te vio te dio like en la página te dio me gusta o se unió a tu canal de YouTube o entró a tu lista. ¿Verdad? Todo eso lo vas a aprender en las capacitaciones que tenemos Ana y yo. Ahora se va a convertir en bueno o en malo cuando tú realmente des lo que ofreces o no lo des o cuando tú hagas lo que digas o no lo hagas. O sea que realmente está en nuestra postura y en aplicar los principios anteriores la hora de que ese cliente se vaya a convertir en un cliente elite o se quede o se desaparezca o bueno claro te digo a la hora de la afiliación ya después cuando las personas pues deciden tomar sus caminos es distinto pero está en ti está en ti en aplicar esos principios para que veas que tu negocio va a fluir va a fluir una vez tú tengas ese plan cumplas con estos principios entiendo que tu negocio va a empezar a crecer vas a poder ver ese dinerito extra y nosotros hemos estado aplicando esto de una manera u otra porque cada persona a su manera eso es lo chévere del internet también que no hay jefes y cada uno puede hacerle sus ajustes pero lo importante es que lo básico pues se cumpla y respetemos esos principios donde pues conocemos a las personas y vemos lo que están buscando y van a ver que van a tener éxito bueno ahora le voy a pasar el micrófono a Ana porque Ana te va a hablar de las herramientas que tú puedes usar para tú poder llevar esto a cabo porque pues ok me encantó todo pero como yo hago esto como yo puedo empezar a crear mi presencia en el internet Ana te pasé la pantalla gracias Marilma ok bueno pues voy a vamos a ver que tal voy a decir algo porque la persona que dice vale está muy bien Marilma que hago como lo hago no sé no tengo ni idea vale no hay problema nosotros cuando empezamos no teníamos ni idea y es una clave fundamental cuando tú inicias en un negocio por internet es crear esa lista de suscriptores de una manera digamos automatizada es decir la lista de suscriptores va a ser tu principal herramienta tu principal fuente ¿por qué? porque para para hacer eso que ha dicho Marilma para crear esa confianza con las personas para que ellas confíen en nosotros y no nos vean como vendedores nosotros hemos de ir dándoles contenido ¿no? contenido ¿cómo damos contenido? bueno fundamentalmente lo vamos a hacer a través de nuestro blog esto es una herramienta principal tu blog tu sitio web o tu blog o tu web y tu blog unidos ¿vale? es fundamental que tú tengas un blog para tener presencia en internet es decir la persona que no tenga blog no tiene presencia no genera esa confianza con el prospecto tu blog es la fuente es una vía de entrada es decir pues fíjate lo que tienes en tu blog vas escribiendo artículos explicas quién soy yo pues como la gente que te conoce va a visitar quién eres tú antes de hacer negocios contigo o antes de ver qué es lo que estás publicitando si le interesa oye quién es esta chica que me está vendiendo esto que me dice que tiene esto para mí o que me está invitando a una conferencia ¿no? ¿qué pasa? que el blog es un foco pues donde mira yo por ejemplo aquí estoy anunciando que se pueden suscribir para a mis artículos ¿no? entonces la persona que le ve aquí se suscribe y va a recibir conforme yo vaya haciendo artículos pues semanalmente va a recibir mi contenido fijaros qué poderoso es esto ¿no? que la persona va a recibir esa información que tú quieres darle ¿no? pues mi curso de Facebook he logrado en todo este tiempo saber cómo se crea mi propio infoproducto cómo crear un infoproducto y ponerlo a la venta ¿no? la gente que puede acceder a través de mi blog puede comprar el curso de Ana María bueno otro tipo de herramientas que también las pones por aquí se pueden vender ¿qué pasa? que la persona que llega a tu blog ve la información y deja sus datos pues por ejemplo entra aquí y va a dejar sus datos va a capturar el correo va a capturar el correo y entonces la persona cuando deja aquí el correo vamos a ver ok deja aquí su email es un prospecto deja el mail y ya se convierte en tu primer prospecto ¿a dónde va a ir tu primer prospecto? pues va a ir a una herramienta que vas a necesitar que es un autoresponder un autoresponder donde vas a tener una cantidad de prospectos yo ahora mismo no tengo mucho solo tengo 2.400 prospectos en mi lista de suscriptores es decir hay 2.400 personas interesadas en lo que yo tengo lo que yo ofrezco lo que yo publicito algunas de estas personas pues ya han comprado ya se han convertido en clientes pero para ello necesitamos generar esa relación de confianza que decía Mariemma necesitamos darle ese contenido pues si escribo un artículo pues yo le voy a mandar el artículo pues si hago una conferencia pues le voy a mandar la conferencia pues como trabajo un artículo dándole pues las 4 claves para que tengas éxito en tu negocio en internet entonces yo le mando si lo mando mi lista ¿no? por aquí está vale ¿qué hacemos? pues con estos suscriptores estos 2.400 pues pueden haber varias sublistas dentro de mi autoresponder pues unas pueden ser personas que busquen herramientas de marketing para prospectar para su multinivel otras personas pueden ser que busquen despedir a su jefe mujeres que quieren trabajar desde casa al lado de sus hijos y entonces nosotros lo que vamos a ir haciéndoles es una secuencia vamos a ir mandándole un correo pues diario o cada dos días pues vamos a darle mira esta es una secuencia que yo tengo que es pues diferente a la que pueda tener Mariemma porque Mariemma puede ir enfocado hacia un tipo de cliente y yo hacia otro tipo de cliente ¿no? que conseguimos aquí pues hablarle a diario a la persona mira yo voy a darle a en mi primer correo y la persona cuando deja ese correo electrónico en esa página de captura va a acceder a este correo que yo le mando ¿eh? conocen cuatro vídeos como vivir 100% de internet hola ¿cómo estás? en este correo vas a recibir gratis cuatro vídeos exclusivos pues fijaros que poderoso es ¿no? usar también el vídeo marketing esto es un todo esto lo hemos ido aprendiendo ¿verdad Mariemma? Sí definitivamente cuando empezamos no había nada de esto creado ahora ya tenemos el mapa para hacer todo esto que ella les está enseñando Exactamente es un mapa es decir es un mapa muy sencillo pero si no tienes conocimiento es muy complicado pero teniéndolos y teniendo una guía teniendo un mentor como pues lo vais a tener en Mariemma lo tenéis lo vais a tener en mí en el equipo de Mariemma en mi equipo vais a saber cómo se hace todo esto pero de una forma muy guiada muy pausada muy paso a paso ¿no? lo que a lo mejor quizás en su día pues Mariemma no tuvo yo no tuve pues vosotros lo vais a tener de primeras entonces bueno quiero que entendáis qué importante es esto el tener vuestro propio autoresponder vuestra lista de suscriptores fijaros qué poderoso ya no estamos hablando de la famosa lista de los 100 cuando empiezas en el network presencial en la venta directa haciendo algún tipo de negocio multiversino que fíjate aquí ya tengo 2.400 suscriptores y no son muchos y son poquitos entonces eso es cómo vamos a empezar a trabajar nuestra lista vamos a tener nuestro propio blog como ya te he comentado antes y ahora vamos a dar paso a lo que son las herramientas con las que nosotros trabajamos nosotros trabajamos con la plataforma una plataforma creada por un sistema creado por hispanos 100% hispanos se llama Wasam a 100% ¿qué nos provee Wasam a 100%? bueno pues nos provee de esas herramientas primero el blog que te he enseñado nada más entrar en esta plataforma nos proveen de ese blog y de unos productos aquí tenemos 5 productos que son el sistema de blogging viral círculo del éxito mentalidad imparable tráfico infinito y libera tu potencial los 5 productos son independientes los puedes ir adquiriendo de forma individual el blogging viral te va a proveer de este blog que te he enseñado y te va a proveer de una serie de videotutoriales que son los videotutoriales paso a paso para que sepas cómo manejarte ya no sólo para saber ganar dinero en internet sino para saber cómo ganar dinero con cualquier cualquier otro negocio que tú tengas sea físico sea online sea del multinivel sea cualquier una panadería una carnidería nosotros porque estamos enfocadas al marketing online pero siguiendo estos principios pues vas a vas a saber cómo generar cómo hacer marketing online bueno pues aquí tienes todos estos tutoriales tienes un servicio de vamos a ver sistema de blogging círculo del éxito el círculo del éxito pues igual es un entrenamiento semanal en el que personas pues que ya hemos pasado por ahí pues están testimonios de Marisma personas que otros internet marketers ya pues que facturan bueno millones millones al año y están aquí y están dándote sus testimonios cómo han superado una crisis cómo han sabido de la nada crear un imperio pues aquí lo tenemos en círculo del éxito el segundo producto de de Wasanda tenemos mentalidad imparable que aquí mira aquí hay algo muy poderoso esta mañana me he estado porque estos son productos para ir consumiendo date cuenta que esto es como un curso entonces lo tienes aquí a tu disposición en el momento en que tú lo adquieres lo tienes a tu disposición y lo puedes descargar puedes descargártelo todo o puedes ir directamente a tu back office y escuchártelo tomando de muchos de ellos nota con lápiz y con papel vamos a ver secretos del marketing de atracción o sea impresionante conviértete en un líder a quien seguir al educar a tus prospectos sobre los beneficios de tu oportunidad el tercer secreto es poder definir claramente cuál es tu mercado objetivo el secreto relacionado con la psicología del comportamiento de los prospectos solo con estos siete secretos de marketing ya ya hay hay personas que han pagado miles y miles de dólares por acceder a una capacitación y saber lo que se dice aquí solo en estos siete secretos o sea que imagínate todo lo que hay aquí tenemos el tráfico infinito es muy poderoso saber generar tráfico tenemos dos formas de generar tráfico una es tráfico gratuito tráfico orgánico pues a través de video marketing a través de los artículos pero hay otro tipo de tráfico que nos va a generar que en un día en un día bueno Mariemma tú no sé cuando has hecho alguna campaña de tráfico en Facebook dime una campaña que te haya generado muchísimos prospectos diarios en un solo día para hacernos a la idea para que la persona que nos está escuchando sepa lo que es un tráfico de pago un anuncio en Facebook y los beneficios que nos puede traer pues sí Ana gracias miren esto tiene una capacidad tan y tan amplia nosotros hemos aprendido a crear un tráfico a través de Facebook y de nuestro blog donde podemos entrar 20 personas al día y ya comprobado ya eso es algo fijo con 3, 4 dólares al día que compres de tráfico y con un buen imán de prospecto que son cosas que vas a aprender ya dentro de las escuelas sea cual sea la que decidas entrar miren es magia porque tú puedes esta capacitación de tráfico tú puedes estar con la familia puedes estar trabajando puedes estar de viaje y la gente sigue entrando a tu lista y esa lista ya con los mensajes predeterminados que te enseñó Ana se sigue comunicando contigo y las ventas se van moviendo sin tráfico yo asocio tráfico a como cuando tú tienes una tienda ustedes han ido al centro comercial y han visto esta tienda que vende cosas que tú dices Dios mío ¿quién comprará ahí? porque pues nada te gusta pero de alguna manera esa tienda se mueve ¿por qué? porque pasa gente por la tienda y hay gustos para todo o sea que si tú tienes un buen tráfico en tu blog y en tus diferentes redes sociales tu negocio va a fluir así es así es cuando cuando veis que estáis en Facebook ¿verdad? o sea Facebook por ejemplo porque a mí me encanta o sea me encanta Facebook he hecho un producto sobre Facebook porque para mí es una de las plataformas más impresionantes para hacer publicidad ¿no? cuando estáis en Facebook y a lo mejor estáis viendo o publicando algo viendo algo sobre vuestros amigos o sea os habrá pasado que habéis visto anuncios ¿no? habéis visto anuncios a la derecha o incluso en el mismo muro os salen en noticias anuncios y dices guau o vídeos que se ponen en marcha y te llama la atención bueno pues la mayor parte de todos esos vídeos esos anuncios son de pago o sea las personas han pagado para poner ese vídeo y son noticias patrocinadas todo eso te enseña aquí en Tráfico Infinito esto es uno de mis productos preferidos porque te está enseñando pues cómo hacer campañas en Facebook diferentes estrategias ¿no? esto es como decía Mariemma en un día te pueden entrar 20 prospectos 50 100 o sea yo hice una vez una campaña enfocada a mujeres solo a mujeres que querían trabajar desde casa al lado de sus hijos querían que quisieran ganar dinero y me entraron 130 mujeres pues con apenas creo que fueron 17 dólares 17-20 dólares que me gasté me entraron 130 mujeres que estaban interesadas en lo que yo les estaba ofreciendo que era cómo ganar dinero desde casa con un ordenador y con una conexión a internet o sea que fijaros que impresionante ¿no? ya sé aquí no se intenta vender al primo al vecino al hermano al cuñado para que entre en tu multinivel aquí se hace un marketing de atracción y eso es lo que te vamos a enseñar a generar ese marketing de atracción porque aquí lo que tiene son los productos pero nosotras te vamos a dar un plan un plan estratégico paso a paso luego tenemos el producto de high ticket o de alta gama que se llama libera tu potencial esto es un producto pues que que tiene es un costo más elevado pero que te va a hacer que tú ganes en grande que ganes en grande es decir tú con esta plataforma puedes ganar perfectamente en un solo día en 10 minutos puedes ganar 1500 dólares ¿por qué Mariemma y yo hemos llegado a ser top earners y a llegar a esas cantidades? pasando los 50.000 Mariemma llegando a 55.000 yo llegando a 45.000 porque nosotras vendemos muchos productos de este tipo de high ticket alta gama ganamos 1000 de múltiplos en 1500 en 1500 entonces bueno te queremos hacer entender que estos productos esta plataforma te va a enseñar a comenzar en internet te va a enseñar a formarte como un auténtico internet marketer y te va a hacer que tú puedas revender estos mismos productos que te están formando que lo puedas revender una y otra vez una y otra vez y vas a poder llegar a esas cantidades a las que Mariemma y yo hemos llegado y lo más importante poder conseguir tus sueños que es vivir de internet no tener que dar explicaciones a ningún jefe no tener que depender de ninguna empresa porque aquí cada uno nos gestionamos nuestro propio negocio entonces bueno hablando de tener una fanpage también te vamos a enseñar eso propiamente dicho no te lo enseñamos te lo enseñamos nosotras en nuestro plan estratégico vas a tener una fanpage con la que vas a poder trabajar de forma profesional en facebook y eso te lo vamos a dar o sea te lo vamos a dar y bueno Mariemma vamos a ir finalizando este webinar vamos a decirle a las personas que es lo que tenemos para ellos como pueden acceder a este entrenamiento como pueden acceder a estos productos como pueden acceder a nuestra guía a nuestra mentoría para que puedan puedan hacerlo de una forma bueno pues sin ningún tipo de complicación evidentemente van a tener que trabajar aquí no hay nada gratis van a tener que trabajar desde el minuto número uno pero nosotras vamos a vamos a mostrarte paso a paso como lo tienes que hacer y tenemos un plan estratégico para ti para que nada más entrar ya no tengas que estar esperar pues como hemos esperado Mariemma y yo como semanas meses para llegar a tener resultados en grande sino que tú también puedas tener resultados en grande desde el minuto uno ¿por qué? porque tenemos un plan Mariemma y yo hemos invertido meses hemos invertido mucho dinero en capacitaciones nosotras no solo ganamos de Guasanga ganamos también de otros productos nosotros ya estamos generando otros ingresos ya no solo con la plataforma sino que ya sabemos crear nuestros otras fuentes de ingresos nuestros propios infoproductos tenemos ingresos por Aguiver por otras herramientas que nos van entrando gracias a que nosotros estamos sabiendo cómo monetizar internet entonces bueno Mariemma y yo hemos invertido mucho tiempo hemos invertido mucho dinero en capacitación hemos invertido mucho dinero en tráfico bueno no hemos invertido 3.000 6.000 10.000 hemos invertido más de 15.000 dólares en estos últimos meses en saber cómo capacitarnos en invertir en otras herramientas extras para llegar a más información y ahora pues esto nosotras lo vamos a poner a tu disposición bueno yo quiero hacer una pregunta qué precio qué precio le pondrías a todo esto tú qué precio le pondrías Mariemma si tú empezaras de cero bueno yo no sé si escuchan una música yo la escucho disculpa yo no la escucho no la escucho ok bueno la realidad es que esto es invaluable porque lo que se aprende aquí no tiene nadie te lo puede robar el conocimiento que tú adquieres aprendiendo a crear tu marca tu marca no muere o sea puedes puedes brincar de negocio en negocio y tu presencia siempre va a estar ahí realmente yo he estado en el campo de batalla y nada más que por lo que ofrecen en el blog yo pagué más de mil dólares más de mil dólares y sé realmente el valor que hay ahí en comprimido los cursos que hay allá fuera de tráfico en el mercado americano sobrepasan los mil dos mil dólares realmente aquí van a invertir mucho menos que eso y lo que más me encanta es que tú arrancas ya con un negocio si deseas desarrollar esto como negocio o como herramienta donde tú puedes recuperar tu inversión que eso es algo realmente que no no vas a tener fácilmente Ana Ana que tiene su infoproducto ya a la venta le tomó 24 meses crearlo ya ahora es una maestra pero tú arrancas ya con productos que puedes vender o sea que te puedo decir que la inversión es nada para lo que vas a ganar y para colmo la puedes recuperar si te lo propones solamente buscando una persona que desee unirse a ti es chévere siempre trabajar con alguien yo cuando arranqué arranqué con mi prima con Carilú somos las dos muy soñadoras y muy emprendedoras y fue divertido aprendíamos juntas nos consultábamos cosas o sea que simplemente con buscar a alguien y decirle mira hay esta herramienta donde puedes crear tu marca y ya recuperaste tu inversión ahora Ana ¿perdón? este creo que huevo oh ahora Ana le va a hablar déjame poner ahora Ana le va a hablar un poco de le va a hablar de los precios tenemos una oferta de temporada la cual pues se va a discutir pero para efectos de la grabación del webinar no vamos a vamos a parar la grabación aquí porque pues no va a aplicar para todas las temporadas por favor no se vayan pero para efectos de la grabación toda persona que escuche esta grabación comunícate con la persona que te ha hecho llegar la grabación sea Ana sea yo o sea cualquier persona de nuestros equipos para que puedas entender los precios y los diferentes bonos que también te vamos a ofrecer donde te aseguro que la inversión se queda corta para lo que vas a obtener Ana puedes pasar ahora con los precios ok ok